Corrió en la Ruta 40, en el acceso norte, allí frente al ingreso al aeropuerto, en las inmediaciones de esa zona de las Heras, Mario fue hoy. Apenas comenzaba este día martes, alrededor de las 12 y media. Este hombre es un sujeto, un taxista de 29 años, identificado como Mariano Saez Escalante, que estaba, bueno, conduciendo su coche, que lo que hace habitualmente, decíamos en horas de la noche, y fue abordado por dos sujetos que venían en una moto, Mario, que estaban además armados. Lo amenazaron, le pidieron que se parara al costado, y allí con intenciones de robo, no se sabe si el taxista ofreció resistencia, lo cierto es que lo golpearon violentamente en su rostro. Hay un video que se ha difundido, que también llegó a la redacción de Noticiero 9, en donde se lo ve a esta persona completamente ensangrentado, sufrió golpes en la cabeza, sufrió cortes en la cabeza, y por eso tuvo que ser asistido. Primero, en el Hospital Carrillo, decíamos, no, perdió el conocimiento, pero sí tuvo un traumatismo encéfalo-craneano, y por esto fue derivado al Hospital Central, simplemente para que lo observaran por este golpe. Recordemos que el Carrillo no es un hospital de adultos, y por eso, bueno, se trasladó al Hospital Central. Lo observaron y luego se le dio el alta a este hombre de 29 años. Decíamos, un video, Mario, que se difundió, en donde se lo ve ensangrentado, y en donde se ve también cuáles fueron los golpes que sufrió este taxista, que tiene 29 años, y lamentablemente no es algo novedoso, el tema de los taxistas, sabemos que ya se ha discutido, si se pueden utilizar otras medidas de seguridad para impedir estos hechos. ¿Qué le llevaron? El celular y aparentemente 1.500 pesos que tenía en su bolsillo. De los viajes que había hecho en las últimas horas. De los viajes seguramente, tal vez de algún dinero que él llevaba por si sufría alguna complicación. Ah, perfecto, vamos a escuchar con sonido ambiente el video que se difundió y en donde se lo ve a esta persona muy golpeada. Nosotros le hemos tapado la cara a este conductor de taxis, más allá de que se haya conocido la identidad, porque este video, como decíamos, fue difundido a través de las redes sociales e incluso nosotros esta mañana cuando nos comunicábamos con empresarios de taxis para conocer más detalles de esta novedad, se estaban enterando por nosotros. Así que seguramente algún familiar no se habrá enterado y nosotros tampoco queremos generar ese impacto en la familia al verlo ensangrentado y con el rostro. Será cuestión de él o de su patrón o de las autoridades que manejan la asociación de propietarios de taxis, quienes tengan que comunicarle a la familia. Sí, tuvo suerte, Mario, porque como se lo ve, estaba realmente muy golpeado. Decíamos, fue atendido en el hospital Carrillo en un primer momento, en la guardia, allí se le practicó alguna sutura y se le diagnosticó traumatismo encéfalo-craniano y entonces se lo derivó al hospital central en donde se atienden este tipo de casos porque, como decíamos, el Carrillo es un hospital no destinado a adultos, pero obviamente en la guardia se lo pudo atender. A ver, nosotros estuvimos hablando con taxistas que dicen están cansados de que tengan estas situaciones que son habituales y tienen miedo. Muchos incluso prefieren no trabajar en horas de la noche, los que pueden, aquellos que hacen mucho tiempo que trabajan, que pueden tal vez elegir el turno, pero la mayoría dicen hemos sido víctimas de algún asalto, ya sabemos que tenemos que entregar todo para evitar esto que le pasó a este hombre. Hay que decir que estos dos sujetos que estaban armados y a bordo de una motocicleta no han sido detenidos hasta el momento. Díguese si consiguen más gente porque acá estamos tirados, no me darán nada. Sí, me acabo de enterar hace dos horas que salí a trabajar. Es una gran pena porque creo que le sacaron algo de 1.500 pesos, por una cosa así. Me han sacado cuchillo, me han puesto un robo en la cabeza, pero no afortunadamente he accedido a entregarle la recogación. Estamos expuestos a eso, pero realmente acá hay que luchar a todos los días, es un trabajo más, y bueno, pero sí, salimos con ese temor. Yo no trabajo de noche, llevo 30 años, realmente de noche es muy peligroso porque la policía hace su papel, pero también debería ser más severo. ¿Qué pensás como taxista? Sí, que no hay seguridad, siempre la seguridad se la ponen al patrón, pero la policía nunca hace nada. ¿Hace cuánto que sos taxista? 14 años. ¿Alguna vez te pasó, sufrí algún asalto? Tres veces me asaltaron. Sin embargo, seguís porque bueno, es tu trabajo. Sigo porque viene de sangre esto.